adiós a photoshop adiós photoshop ya no te uso más ya no pago más tu licencia porque antes photoshop lo pagabas una única vez cobra costaba caro sí pero era un solo pago ahora están dando planes y tal pero tienes que pagar mes tras mes tras mes tras mes y así tampoco pues literal todas las herramientas de photoshop tranquilamente acá de manera online totalmente gratuita hola qué tal amigos cómo están yo soy alexo y esto es mundo alexo digital un canal alternativo a mi canal inicial que es mundo alexo en este canal vamos a tratar tips trucos y cosas que tengan que ver con la tecnología y con el diseño digital no de ahí el nombre y el día de hoy vamos a aprender sobre un programa que es una excelente alternativa a photoshop que nos puede decir a muchos decirle adiós a photoshop bueno pero que es photoshop bueno amigos como pueden ver el photoshop es una herramienta para editar imágenes para editar si lo que son imágenes crear cuadros cortar imágenes y hacer un montón de cosas como pueden ver aquí hay varios ejemplos en la página de photoshop que está espectacular la página de photoshop es una pasada total y bueno photoshop como pueden ver es parte de la suite de adobe esta empresa súper famosa y súper estupenda y pues como pueden ver aquí hay una prueba gratis de photoshop que te permite utilizarlo por no sé 30 días supongo y hay una opción para comprar a photoshop entonces vamos a ver cuánto cuesta photoshop como podemos ver aquí dice todas las aplicaciones de creative cloud que son photoshop illustrator adobe premiere y acrobat no entonces está bien mensualmente tienes que pagar 180 soles al mes siento que 181 soles el 1 también se tiene que contar 180 y un soles por 12 serían al año 2 mil 172 soles la estela soy completa ya pero qué pasa yo quiero solamente photoshop ya aquí hay una versión de photoshop que no sé por qué esta carne es que adobe es rarísimo si te venden photoshop solo que dice puedes crear lindos gráficos fotos sólo photoshop cuesta 71 soles al mes y el lightroom cuesta 34 soles al mes pero aquí te dan los dos los dos por 34 soles al mes no entiendo no entiendo qué haces adobe no entiendo por qué haces estas cosas pero bueno si eres inteligente compras este si sólo quiere photoshop tiene que pagar más si sólo quieren lightroom tiene que pagar lo mismo que vas a pagar por por photoshop y lightroom rarísimo rarísimo pero bueno 34.16 al mes que no es no está mal está está bien está barato 34.16 16 por 12 serían 409 soles al año barato está bien está bien pero qué pasa si tú no te diste cuenta y quieres photoshop solamente serían 71.77 al mes entonces 71.77 por 12 te da 861 soles al año que no está mal tampoco no estoy diciendo que esté mal no estoy diciendo que esté mal es bastante interesante o sea es accesible pero a cada sol cuenta y es la realidad por lo menos para mí que yo soy extranjero estoy viviendo alquilado y tengo hija y tengo esposa y tengo cosas que hacer y que pagar cualquier cosita que yo me ahorre cuenta ya entonces para personas como yo hay una alternativa a photoshop y que te podría decir podría ser que le digas adiós a photoshop adiós photoshop ya no te uso más ya no pago más tu licencia la solución es una aplicación online que se llama photopea o potopea y es un editor online que pues no tiene la misma fuerza que photoshop por decirlo así pero tiene las mismas herramientas es una aplicación online que se llama photopea como pueden ver aquí está este es su loguito bonito hermoso y está buenísimo está buenísimo y tiene cosas que superan photoshop en algunas cosas no te voy a decir en todo pero si en algunas cosas y es compatible con photoshop puedes abrir archivos de photoshop de illustrator y de un montón de cositas no entonces eso también es una ventaja a otra ventaja es que está en la nube y como está en la nube pues pues no necesitas descargar nada eso es lo más interesante no tienes que instalar nada eso es un plus eso es algo buenísimo eso sí en su forma de ellos generar ingresos es a través de estas publicidades que están viendo aquí como pueden ver tienen ahí una barrita con varias publicidades y así ellos se ganan la vida no te cobran nada pero te ponen publicidad de está bien es un espacio aceptable ok vamos a ver qué se puede hacer en photopea como pueden ver es un entorno un poquito parecido a photoshop acá puedes poner las imágenes por decirlo así o sea el tamaño de las imágenes acá puedes ver el tamaño como de las lo que son las páginas acá puedes ver el tamaño fotográfico o sea esos son los tamaños de los materiales de fotografía los papeles de fotografía y obviamente las pantallas tenemos un bg hd está tratada con todas sus resoluciones esto está interesantísimo por lo menos yo para hacer una miniatura necesitaría esta por ejemplo 1800 1280 por 720 y está buenísimo también tenemos móvil que son las pantallas de tablets de teléfono y de todas esas cosas está buenísimo de verdad ya las aquí le vas a crear y se te crea una página en blanco obviamente también hay plantillas estas son las plantillas muy sencillas si tú no 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 tienes mucho conocimiento podrías coger una plantilla de ésta que hice aquí aleatorizar a mira podemos aleatorizar para ver diferentes está está bastante bien o sea es sencillo estos no van a ser muy buenos los diseños de acá pero por ejemplo quieres algo muy simple pues no sé puedes agarrar este o es bueno ya lo agarré ya lo agarré y tenemos ahí una plantillita y que esto después le cambiamos la foto le cambiamos el texto pero ya tenemos una plantilla ya ya y también tiene plantillas de la comunidad aquí si queremos podemos abrir desde la comunidad que colocas aquí abrir más storage y psd plantillas y te manda a una página donde la comunidad ha creado algunas plantillas y como pueden ver todo esto lo han hecho en fotopea y pues tiene algunas plantillas no son la gran cosa pero para el que no sepa para que no sepa diseñar podría utilizar una de estas plantillas que pues le puede servir lo que veo es que por lo general son plantillas para miniaturas de youtube y no mucho más pero igual aquí hay laja nuevo y aquí hay no entonces si estás buscando por ejemplo no sé a ver te dan diferentes formas no diferentes plantillas de lo que deseas realizar aquí por ejemplo pones youtube es lo que hay más social media pones memes también hay memes pones facebook también hay facebook cartas que son como tarjetas de presentación podrías hacer varias cositas eso sí muy limitado pero para el que no tenga mucho presupuesto y necesite algo sencillo pues puede hacerlo acá invitaciones no es todo todo muy sencillo para que la gente a también hay currículums esto está buenísimo para la gente que quiere enviar un currículum y no no sabe qué diseño hacer bueno aquí tienes varias alternativas entonces pues digamos este para mostrar un poquito más la cara lo abres y lo tienes ahí de manera gratuita está cargando porque recuerden que todo esto es online y tiene su tiempo no y como pueden ver aquí puedes editar la foto tiene las capas todo es idéntico a photoshop el que haya utilizado photoshop déjame colocarme un poquito más arriba el que haya utilizado photoshop puede ver que se parece muchísimo es idéntico la estructura de lo que es el programa las herramientas todo absolutamente todos los iconos todo es muy parecido a photoshop por ejemplo yo voy a hacer aquí el yo necesito este este roedor y quitarle el fondo entonces yo puedo con esta herramienta utilizarla igual a photoshop aquí le quito el contorno para poder tener una mejor guía y pues simplemente voy cortando la capibara esto lo voy a hacer muy rápido por lo general uno se tiene que tomar un poquito más de tiempo yo lo hago ver fácil amigos porque ya yo tengo experiencia créanme cuando les digo que no es tan sencillo como yo lo hago ver hay que es que al principio como que confunde es lo que más les cuesta a mis alumnos esta herramienta es la que más le cuesta dominar pero una vez que la dominas tienes el programa para ti amigos así que por cierto valga la cuña doy clases y si desean pues se pueden comunicar conmigo a través del correo mundoalexo arroba gmail.com el cual les va a estar apareciendo en pantalla no le voy a cortar el bigote lo voy a dejar así simplemente para hacerlo le doy acá a make selection le doy a ok busco la capa y bueno como pueden ver le di a cortar y pegar ya tenemos al capibara aparte como pueden ver tenemos nuestro pequeño roedor aparte vamos acá y agrandamos el lienzo un poco para que esté por completo ya no ya no lo tenemos en el fondo lo tenemos en otro documento ahora qué pasa este cambio ahora queremos hacerle ajustes queremos hacerle cositas es muy parecido a photoshop como pueden ver aquí tenemos la galería de filtros yo siempre duplico para no perder el original la galería de filtros tiene absolutamente todos los filtros que tienen photoshop esto es increíble de verdad que me gusta eso sí digamos que es un poco más lento que el photoshop porque es un programa de navegador pero todo va a depender de tu calidad de internet y de tu procesador o sea de tu computadora si tu computadora es rápida lo más seguro es que haga las cosas más rápido si tu computadora es un poquito de bajos recursos puede que se tarde un poco más pero si va a hacer todas las funciones a mí me gusta este que se ve como como en vectores no todo está bonito ahora qué pasa necesitamos la capibara normal pero vamos a hacerle un pequeño ajuste entonces nos vamos a imagen ajustes tiene todo exactamente igual en el mismo lugar es increíble tono y saturación y como podemos ver le podemos cambiar el color y la saturación al animalito este no está está buenísimo como para hacer una capibara extraterrestre no y ahí está tenemos la capibara extraterrestre está buenísima y como pueden ver hemos cambiado bueno esto se hace con mucho más cuidado pero se entiende no lo que es lo que a lo que voy no entonces hemos convertido una capibara normal y corriente en pocos minutos en una capibara alienígena y como pueden ver amigos el programa está súper súper completo es un programa alternativo a photoshop para aquellas personas que quizás no tienen para pagar una mensualidad en photoshop por más que ésta sea bastante baja entre comillas dependiendo el paquete que escojas y todo esto pero sí pues es una alternativa muy buena gratuita y además no tienes que instalar absolutamente nada lo único molesto entre comillas molesto porque no es tan molesto y se entiende y se entiende es la parte de la publicidad que aparece ahí te quita espacio de trabajo pero amigo es una es una herramienta gratuita pero eso tiene solución que pasa voy a hacer algo acá y lo que hago es agrandar más de la cuenta la pantalla no hago así y como está grande lo oculto aquí cuestión de que espera pero tienes que ser bien preciso lo ocultas ahí tacata ahí está como puedes ver puedes usar el programa sin la molestia de las publicidades no entonces lo acrecentas lo más posible y lo acrecentas lo más posible y estás con tu programa sin publicidad amigos esto es un half-life brutal brother el único problema que tenía esto ya se los solucionamos ya se los solucionamos y ellos siguen cobrando porque están ahí pero su publicidad está oculta y tenemos literal todas las herramientas de photoshop tranquilamente acá de manera online totalmente gratuita y amigos suscríbete suscríbete porque te voy a estar dando más tips como este y para que descubras más programas y también voy a enseñar a truquitos cómo usar cómo hacer esto cómo hacer aquello pero suscríbete brother esto no lo vas a ver en cualquier parte sólo lo vas a ver aquí en mundo alexo digital aquí hay una bolita para que te suscribas aprovecha dale dale de una vez suscríbete y aquí hay un vídeo para que veas algunas cositas que hago u otro vídeo que te haya sugerido youtube chao nos vemos dios me los bendiga